Sabemos que son días complejos y emotivos, pero queríamos hacer este pequeño vídeo para transmitir unas ideas. Primero, darle las gracias, agradecer, como no podía ser de otra manera, a Pablo por el liderazgo que ha ejercido en el espacio político y que ha permitido que hoy estemos donde estemos, que hace un tiempo esto era impensable. Un liderazgo, además, que ha tenido consecuencias muy grandes para él y para su entorno. Sería injusto no agradecerlo. Y también, por supuesto, que sería injusto no agradecer a las miles y miles de militantes que están al otro lado, que están todos los días en las calles, todos los días en los centros de trabajo, todos los días con la familia, con su entorno social, defendiendo la necesidad de cambio político en el país. También sería injusto no agradecérselo a todos ustedes, sin las cuales sería imposible que hubiéramos llegado al punto en el que estamos. Toca momento de debate, toca momento de reflexión, tanto individual como colectiva, en la que cada uno valoremos y cada una valoremos dónde es más útil que pongamos toda nuestra fuerza militante, dónde es más útil que pongamos todo nuestro ímpeto y todas nuestras ganas de transformar este país que Faltita le hace. Nos acabamos de reunir el Consejo de Coordinación Estatal y acabamos de tomar la decisión colectivamente de que la cuarta, o ya vamos por la cuarta, Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos se desarrolle en los meses de mayo y de junio. Como siempre hacemos, como saben, a lo largo de los próximos días tendrán información pormenorizada en nuestra página web y como siempre será un proceso participado por la ciudadanía, eso va en el ADN de Podemos, en las que muchísimas personas, miles de personas podrán votar y decidir cómo se configura esta nueva etapa. Estas eran las ideas que quería transmitirles en este pequeño vídeo y acabar agradeciendo de nuevo, una vez más, por dedicar sus tiempos, sus ganas y su energía a transformar este país. Muchísimas gracias.